Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara, guantes de cuero, me visto de negro en el balcón de tu casa espero Con un peine entero, cuando vea tu carro llegar te salgo primero Te me trepo en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tu Una película que te matan si viene from tu Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap a los raperos Letras de zapatos, los cantos por el mundo entero Y a los pancoqueros Sorry mala mía, la glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Soy de los que mando, soy de los que me bajo Un poco de verdolaga, un poco de rebeldía Vuelvo con tu récord, sigo poniéndote al día Otro gran choc, bro Otro gran choc, bro Soy de los que me bajo Enversigo te mando caliente hasta que te reviente Pa' cuando venga el fiscal te reconozca por los dientes Esto es full récord, sigo cualitivo A las salas de mi corta, es dirección a ti Conmigo lampe bicho, no puedes competir Yo soy mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti Esto es full récord, sigo cualitivo A las salas de mi corta, es dirección a ti Conmigo lampe bicho, no puedes competir Yo soy mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti Conmigo el caracol le cambio el rostro de color Conmigo el caracol le cambio el rostro de color Conmigo el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Ya tú sabes, full récord, good quality Oye gallo, te estás metiendo pa'l gallería equivocado Acuérdate que puedes salir lastimado Y acuérdate que nosotros nos bregamos con pollitos de colores Tú eres un pollito de la peseta de la plaza del mercado Que es el sur del caos trentino Good quality, full récords, ok? Armados y peligrosos como insumos Los maquiavélicos